El comité director aprobó la propuesta para readecuar el pago del fideicomiso cafetalero, esto luego de que el comité de pro-reactivación del cantón presentara la inquietud tras los problemas que se están dando en la actual cosecha. Este tema fue analizado por la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ivania Quesada, durante la visita que tuvo a mediados de noviembre al cantón. Esta propuesta es para beneficiar a los productores de Pérez Celedón, Cotobrus y Turrialba. Ya hay que proceder a pagar del fideicomiso, los de asistencia y poda prácticamente, los de renovación tienen todavía los tres años, están contemplados los tres años de gracia, entonces está el otro, empezaría a pagar. Bueno, el tema es que los precios no han ayudado, tenemos una contracción de precios muy fuerte y la roya sigue trabajando muy duro. Entonces, también planteamos, en mi caso a nivel de Junta Directiva de Café, el comité director, COPEAGRE mandó una nota también al comité director y en el Congreso Cafetalero, Omar Valverde también presentó una moción para poder extender una prórroga en este sentido. Los productores interesados en este proceso tienen que acercarse al Banco de Costa Rica a realizar el trámite respectivo. Cada persona que tenga interés de reeducar deuda tiene que ir al banco, hacer la solicitud, llevar una nota, haciendo la solicitud de reeducación de deuda y eso sí llevar el número de finca y eso tiene que sacarlo en el registro. Es un proceso que tiene que hacer la persona, repito, personalmente en el banco. ¿Por qué lo del registro? Bueno, porque la Contraloría dijo, vamos a proceder de esa línea, pero necesitamos saber de dónde están invertidas esas platas. Entonces, bueno, es importante esa información. Esto procede, esta reeducación procede para pagar en la próxima cosecha. O sea, ahorita no habría que pagar y los intereses, el que pueda, que los cancele y si no, también se le pasaría hacia más adelante. La intención es que paguen a partir de la cosecha 2018-2019. Igual, en el tema de la siembra de café o renovación de cafetales, si alguien no ha pagado intereses, pues esos intereses se van a ir, voy a utilizar esta palabra, regando dentro de los próximos años. O sea, todos los años se va a ir a hacer un aporte para que podamos salir de esta situación. Bueno, entonces hemos tenido observaciones de que la gente está en una situación muy difícil y entonces el tema es este, se pasa para la cosecha 2018-2019 con la esperanza de que haya un mejor precio y que además la recuperación de la cafetatura sea en nuestro cantón. Ya se está en proceso de cobros, por lo que las autoridades hacen un llamado a los productores para que realicen los trámites respectivos. El hecho es que en este momento, que se estaban mandando cobros por parte del ente del Fede Comiso Cafetalero, entonces la gente no puede pagar. Bueno, ¿qué hacemos en este instante? Digamos, es una situación muy difícil, incluso ya hay zonas que echaron la repela, ¿verdad? Entonces, yo creo que por lo menos estamos extendiendo un poquito el tema y reiterar que es una ley, es una ley que hay que pagar la plata y que estamos trabajando con el proceso FONAS-Café, que es una nueva ley donde esos recursos van a ir a ese fondo y el sector podría tener un fondo. Con esta readecuación esperan que los productores puedan salir adelante.